hola saluditos a todos marie se prepara para presenciar el almuerzo del cumpleaños de tu papá hola buenas tardes para todos muchas gracias por estar aquí con nosotros siento muy contenta y bendecida de parte de dios porque bendito dios mi papá el día de hoy está de cumpleaños y es una gran misión llegar y le pedimos a dios que dios le dé muchísimos años más gracias a las personas que le han dejado su bonito comentario sus buenos deseos me decía una persona madre me alegro mucho de haber conocido a su papá dígale que lo quiero mucho que le mando un fuerte abrazo y gracias a ya todito las personas que nos están diciendo muchas cosas buenas bueno entonces vamos a pasar por acá bienvenidos amigos vamos a compartirles acá un vídeo que muy especial ya que pues hoy está cumpliendo creo que 69 va entonces vamos a saludarlo y a compartir con ellos por acá está pablito llegó a la fiesta ¿cómo está pablito? bien ¿cómo te va en la escuela? bien ¿tienes nuevos amiguitos? sí decime el nombre de un ¿como? bien ¿como? bien ¿ya comiste? no está molestando la gripe pero está un poquito así sí es que amaneció con mucha así como que le iba a pegar tos pero ya le di un antigripito para la tos ya va a estar mejor bueno vamos entonces bueno pues este es un almuerzo que don Betón nos invitó y pues por acá están las ollas de comida vamos a ver qué hay de buenos por acá Mari aquí hay ajocitos ay que tipo de ajocitos doña Sara buenas tardes sí buenas tardes Pablito ya le dio el regalo de cumpleaños a don Betón ya? en la grasa el aguazo y el beso diganme así es miren ahí está Flor y buenas tardes ¿y eso? ensalada para almuerzo aquí hay una ensalada preparando una ensalada para Maripueta ah es que es Maripueta por el arroz que no puedo comer ah no puedes comer arroz entonces preparamos una ensaladita ahí para que ella coman muchas gracias mamita sí y le vamos a dar un pedacito de pollo de gallina pues si no es pollo no es gallina y un chile ahí le echamos chile y la metálica que bendición bien que bendición bueno nos andas ahorita ahorita venimos llegando venimos de hacer nuestras compras y pues gracias a Dios llegamos ya estamos creo que somos los últimos en almorzar no sé va pero vamos a ver aquí no pues yo creo que solo nosotros bueno por acá tenemos al dinero jefe buenas tardes Nayeli Gabriel ¿qué tal hombre? pues aquí muy contento miren que los que lo tienen aquí una buena tarea y bueno ¿cómo se siente en su cumpleaños? contento gracias a Dios porque yo estoy corriendo me ha dado vida de completar 68 años de vida 6-8 o 6-9 6-8 ah Mari 68 68 yo creo que la Mari trajo el número 69 no sabía no estaba tan seana el mismo de 155 hasta tu cuenta hasta tu cuenta a la 50 que tal van saliendo 75 ¿qué tal van saliendo 75? ay pues felicidad don Betón gracias Pablo gracias y pues miren este pantalón como que lo reconozco un poco ajá qué bueno don Betón ahí está la nieta bisnieta 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 es cierto ahí está la otra bisnieta ahora y la bisnieta y la bisnieta tienes dos ya dos bueno si don Betón antes de antes de almorzar digo yo ya por acá vieron este pastel y pues este pastel fue comprado a petición de de alguien Mari vamos a decir ahorita que no está doña Sara porque como es algo celosa ay no ay pues le viene llegando doña Sara no se me ponga colorada 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 el gran calor que hay ahora y se puso colorada miren ayúdame no pues saluditos allá gracias a todas las personas que le tienen mucho precio don Betón muchas personas dicen me alegro de haber conocido don Betón y pues le deseamos muchos años más de vida y salud que la pasen muy bien esos son los deseos de muchas personas don Betón vaya gracias solo 68 años dice se beneficiten yo estoy muy contento mi papá decía 69 entonces 68 no él dijo 68 68 ¿cuánto? 78 68 68 eso había dicho o sea que don Betón estaba bien en la en la contada de los años bueno le cuento que había un comentario por ahí que bueno no sé si yo no lo leí bien o no entendí bien entonces Mari creo que me va a decir que decía ay 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 como decía ese me olvido tú tú me lo dijiste ahorita que el día ah pues ahí le mandaron muchas felicidades papá y que Dios bendiga a todas las personas que le mandaron sus buenos deseos y decían ahí verdad ah pues creo que perdí la oportunidad con don Betón uy doña Salom pero detente ahí no detente detente ahí oiga doña Salom ¿qué opinan ustedes? ay qué puedo opinar yo como por ahí lo desean pero yo lo gocé qué piensa usted de eso hombre que ella lo gozó de su página qué opinan ustedes nunca yo lo gozó no mire pues así dice así dice pero ese es el comienzo la Mari no ha terminado de decir el mensajito va va siga vamos Mari bueno decía ahí verdad la persona que el comienzo se veía un poquito raro pero bueno dice ella bueno creo que perdí la oportunidad con don Betón porque la esposa de don Betón es más bella que yo ya ve ya ve que por eso dice no hay que romper con la primera ya está volviendo no pero no pero sí yo creo que lo he oído pues por ahí hay mujeres pues que tal vez desean a mi esposo lo admiran mucho y hasta quizá lo desean porque él es un don pues ella es grande pero es un señor guapo más guapo cuando estaba más joven ajá vamos a hacer una pregunta que nunca le he hecho a mi Azale a ver dígame cuando un Betón estaba enamorándosela a usted como se sentía usted cuando él le decía cositas bonitas le caía bien me caía bien pues la verdad es que cuando uno empieza a ver y se enamora de alguien como dijo siete maripositas en el estómago sí pero yo oí el comentario que decía que doña Sara su esposa es más guapa que yo dice alguien ahí o sea que le van a entender que usted es una mujer muy guapa también sí verdad y ahorita digo a usted y es que es ahorita no me conocieron antes sí porque cuando uno es joven es uno ya grande es otro cambia aún bueno pues gracias ahí a las personas que están dejando su comentario bonito para un Betón hoy se hicimos reír a todos así que gracias a todos ahí y a toditas por por ahí por sus buenos comentarios para un Betón ahí esos 68 años y pues a lo que queríamos llegar que este pastel es de parte de una linda familia que le tiene mucho precio a usted que lo quieren mucho y pues María ahí cuéntale a tu papá así claro que sí queremos saludar aquí saluden papá saluden ahí Mano, Leslie Mano, Franklin que Dios me lo bendiga ellos se le mandaron este pastel con mucho cariño porque pues no cómo va puede ser que un Betón no le vamos a arreglar su pastel pues aquí está Mano Franklin y Mano y Mano y Mano yo me lo vendí grandemente muchísimo me agradezco del pastel yo soy muy contento que hago un bigote del pastel no sé cómo el año pasado el año pasado es un embolgo hace un año ¿cuál fue? pues sí ay hace un año don Betón después de que lo que pasó que me untaron la boca del pastel de cabeza yo creo que me le fueron la cabeza y eso me no me ha ganado ¿no? 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 ¿no?